¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Primera pelea de la noche. División 75 Kilos. Rincón Rojo de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Osvaldo Maderna. Rincón Azul de Merlo, provincia de Buenos Aires, Juan Romero. El llano y el del señor Poggi. Cuatro rounds de dos minutos. Primera pelea de la noche. División 75 Kilos. La pequeña pelea de la noche. El alarco es punto en el momento. Entre proposiciones siendo estable Idi好啦. Amén. Vamos a ver el de la... Cuando espéramos un tr gymnastics, y luego comiendo esses tipos de maquiles Gracias. 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 Gracias.